¡Suscríbete al canal! También Wan decide sacar el webcomic, sin duda alguna esta semana ha sido totalmente de Wan Punch Man. Pero bueno en este capítulo continuamos con la situación de episodios anteriores como dije con la invasión de las máquinas y el lucimiento de los neo-héroes. Ya que en este capítulo precisamente vemos la demostración de poder tanto de Raiden como de Webinaza, los cuales pueden acabar con sus rivales extremadamente fácil. Pero bueno ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y bueno de primera instancia comenzamos el capítulo con un helicóptero el cual al parecer se dirige directamente a la invasión de los robots, donde se nos dice que van 21 miembros de los neo-héroes y que llegarán al campo de batalla en 2 minutos. De esta manera observamos que el helicóptero lleva a Raiden y a otro grupo de neo-héroes, por lo que Raiden rápidamente menciona que no necesita paracaídas para bajar del avión, obviamente tomando en cuenta su traje de los neo-héroes. A pesar de esto observamos que el resto de sus compañeros dicen que ellos se van a esperar a usar el paracaídas. Ante esta situación Raiden simplemente acepta las palabras de sus compañeros, diciéndoles que ellos se tienen que encargar de proteger y evacuar a los civiles, mientras que ellos se van a encargar del combate. Ante esto sus compañeros se sorprenden ya que está hablando en plural, es decir como si no fuera a pelear solo. De esta manera vemos una escena realmente tremenda con un Raiden que salta del helicóptero hacia la ciudad, y cae al más por estilo de Hulk deslizándose por un edificio, en una entrada que es muy de superhéroes. De esta forma observamos que al aterrizar dice, bueno parece que ustedes llegaron primero, revelándonos que al parecer Raiden se refería a que sus compañeros luchadores de sumo también iban a involucrarse en el campo de batalla, ya que estos mencionan que se encontraban en su entrenamiento matutino cuando recibieron la llamada de Raiden, aunque muchos de ellos todavía siguen dudando con respecto a esta situación, ya que dicen que hacer trabajo de héroes es algo ridículo, pero Raiden con una sonrisa dice que a pesar de eso igual llegaron al campo de batalla, además de que menciona que al parecer también están usando sus trajes de los neohéroes, a lo que sus compañeros de sumo responden que sí, ya que los trajes son espectaculares, debido a que gracias a esto pueden moverse a gran velocidad corriendo y saltando sobre los edificios. De esta manera Raiden menciona que un enorme grupo de enemigos se acerca hacia ellos, prácticamente siendo un ejército, por lo que le pide a sus compañeros de sumo que formen una línea horizontal detrás de él, en una escena que es realmente brutal, y bueno sin duda alguna Raiden acaba de formar un escuadrón extremadamente poderoso, ya que como recordaremos este grupo ya en estado base es bastante fuerte, pero obviamente sumado el poder del traje de los neohéroes, sin duda este escuadrón es muy resaltante. De esta manera finalmente se da el encuentro entre ambos bandos, es decir un ejército de robots contra un ejército de luchadores de sumo, pero la batalla es completamente dispareja, ya que Raiden comienza a hacer sus movimientos de sumo, y con la primera patada que da hacia el suelo, observamos que la pura onda de choque del poder de Raiden, logra destruir a varios robots, demostrando la increíble fuerza de este neohéroe. Algo que hay que resaltar es que en este momento parece ser que uno de los robots, sí intentó atacar a Raiden, pero obviamente la onda de choque llegó primero hacia él para destruirlo, y bueno esta iba a ser la única oportunidad que tendría el robot de hacer algo, ya que posteriormente Raiden comienza a lanzar múltiples ataques de palma, con lo cual tiene una capacidad destructiva realmente impresionante, ya que es capaz de aniquilar a una enorme cantidad de robots, solo con las ondas de choque de sus golpes, y de esta manera es como terminamos el escenario de Raiden, el cual sin duda alguna no tendrá dificultades para enfrentar a sus rivales. Por otro lado ahora cambiamos al escenario de Webinasa, la cual al parecer está haciendo una transmisión, ya que un camarógrafo que también porta traje de los neohéroes la está grabando, mientras ella comienza a decir un discurso totalmente épico, mencionando que el parque donde jugaba de niña ha sido destruido, y que en este momento ni siquiera logra reconocer esta ciudad debido a la destrucción, diciendo que no puede escuchar los gritos de las personas por culpa de las explosiones. De esta manera Webinasa reconoce que se sometió a modificaciones quirúrgicas para así obtener popularidad, pero a la vez mencionando que esto no es lo que ella quería, por lo que en este momento menciona que utilizará todo su poder para intentar salvar a todas las personas que pueda, ya que este es el deber de un héroe. Ante este discurso épico observamos que el camarógrafo le dice que está actuando bastante bien, a lo que ella responde muy seriamente que esto no es una actuación, y le dice al camarógrafo que debido a que él también tiene un traje de los neohéroes, debería dejar de grabar e intentar salvar a la mayor cantidad de personas que pueda. Sin duda alguna en este momento Webinasa nos demuestra su verdadera voluntad como héroe, y el hecho de que las palabras que dijo anteriormente son reales, es decir ya no le importa únicamente la fama, sino que realmente comienza a convertirse en una verdadera heroína. Y bueno aquí daré una pequeña pausa ya que tal vez algunos no recuerdan a este personaje, pero ella había sido presentada anteriormente como una de las neolíderes, la cual como ya nos mencionó tuvo algunas modificaciones cibernéticas, llegando a que prácticamente es una cyborg al 71%, además de que también tiene poderes psíquicos, debido a que se sometió a una operación para convertirse en un psíquico artificial, tal cual como lo que habíamos visto en el manga, por lo que sin duda alguna esta chica tiene un potencial bastante impresionante, al ser una cyborg y también una psíquica. Pero bueno regresando al webcomic, ahora observamos como activa su primer poder, el cual es una especie de copos de nieve de energía que lanza de sus dedos, de esta manera observamos como los copos de nieve se mueven lentamente hacia sus rivales, y al momento de que estos tocan a uno de sus enemigos, simplemente explotan y destruyen fácilmente el ejército. Pero a pesar de esto ella se percata que su ataque es demasiado lento, por lo que menciona que esto no será suficiente para enfrentar a una amenaza tan numerosa como la que tienen actualmente, por lo que procede a activar su máxima energía utilizando las alas de mariposa, con la cual al parecer tiene la capacidad de aumentar su velocidad de golpe, comenzando a volar por toda la ciudad, para así acabar con la mayor cantidad de enemigos que pueda. De esta manera observamos como el camarógrafo se molesta un poco, ya que menciona que ella se ha alejado muy rápidamente, y lamentablemente para él no podrá seguirla grabando, diciendo que está incumpliendo su contrato, además de mencionar que no va a poder seguir peleando a este ritmo, ya que necesita algo de enfriamiento y baterías, cosa que todavía se encuentra con él. Pero bueno en este momento regresando con Webinaza, esta se encuentra derribando los robots que están en su camino, a lo que en este punto comienza a recordar algunas palabras del niño emperador, ya que ellos en el pasado se encontraron, y el niño emperador le dijo algunas cosas sobre los héroes de la asociación, explicando el increíble poder de los héroes clase S, y como el resto de héroes tenían una voluntad inquebrantable por hacer el bien, es decir estos no buscaban popularidad, sino el simple hecho de ayudar a los demás, y eso es algo que ella deseaba alcanzar. De esta manera seguimos con Webinaza, la cual sigue mostrando increíbles habilidades, ya que ahora se nos demuestra que tiene la capacidad de lanzar fuego por la boca, utilizando su aliento ardiente. De esta manera observamos como ella no deja de repetir yo también, haciendo referencia a que ella también quiere hacer una heroína, tal cual como se lo describió el niño emperador. Pero bueno mientras se encuentra en su misión heroica, observamos que se percata de que un monstruo se encuentra también destruyendo la ciudad, sorprendiéndose ya que la situación es más compleja de lo que creyó, es decir las máquinas están atacando y también monstruos al mismo tiempo, por lo que sin duda las cosas están complicando mucho. Pero bueno de esta manera ella determina que no puede seguir perdiendo el tiempo y tiene que hacer todo lo que está en su alcance para ayudar, por lo que observamos como activa su máxima potencia para atravesar al monstruo de un solo golpe. La verdad es que desconozco el nivel de amenaza que tenía este monstruo, pero fue exterminado muy fácilmente, y tomando en cuenta los monstruos que están apareciendo en este ataque, muy probablemente se encontraba cerca del nivel de amenaza dragón. Pero bueno regresando una vez más con Webinaza, esta nos muestra un ataque diferente, así es, ella puede utilizar prácticamente cualquier ataque que se le ocurra, ya que ahora utiliza una especie de burbujas de energía, las cuales no sé si vienen de su poder psíquico o de su poder mecánico, pero independientemente de todo, ella sigue moviéndose a máxima velocidad, hasta que finalmente detecta algo a las lejanías, por lo que se mueve muy rápidamente hacia allá, percatándose de que al parecer son un grupo de civiles, que se encuentran pidiéndole ayuda, por lo que ella rápidamente les dice, que primero tiene que exterminar a todas las amenazas que se encuentran alrededor de ellos, y que posteriormente los ayudarán, diciendo que de hecho el grupo de evacuación de los neo-héroes va a llegar en cualquier momento, por lo que tienen que estar tranquilos mientras ella trabaja. De esta manera con una sonrisa, ella dice que tal vez no se convierta en una heroína como Sweet Mask, mientras que vemos que al parecer si se está sobrecalentando, ya que una gran cantidad de humo sale de su rostro. Y bueno de esta manera terminamos el episodio, como dije básicamente este capítulo consiste en hacer lucir a los neo-héroes, aunque en este momento si vimos a dos de los neo-héroes que tienen mayor potencial heroico, y que independientemente de que esto podría ser un plan por parte de los neo-héroes, para hacer que estos se luzcan, creo que precisamente los dos que vimos en este capítulo, tienen un verdadero potencial para hacer de la clase S incluso sin trampas. De primera instancia vemos como Raiden a pesar de no estar de acuerdo con la asociación, si tiene por objetivo salvar a la mayor cantidad de personas que puede, y estaba muy preocupado por la situación actual, al grado de que convenció a sus compañeros luchadores de sumo, para que le ayudaran en la pelea. Además de que como dije, a pesar de que los robots tal vez no lo atacaban tanto, su poder realmente es impresionante, ya que con las puras ondas de Shoke era capaz de destruirlos. Imagínense si realmente este llegara a golpear a uno de ellos. Creo que la fuerza de Raiden es bastante destacada. Y por otro lado, Webinasa a mi parecer en este capítulo también demostró todo su potencial, ya que al utilizar poderes psíquicos y ser una cyborg, es una combinación realmente peligrosa. Creo que es el némesis de Tanktop Master, que quería superar el poder psíquico y el poder mecánico, y básicamente Webinasa es todo en uno. Además de que a lo largo del capítulo, se nos muestra cómo ella ha dejado de pensar en la popularidad, y prefiere convertirse en una verdadera heroína, preocupada más en ayudar a los demás, que en preocuparse por ser filmada y que el público la aclame. Pero bueno, de esta manera terminamos el capítulo, sin duda alguna ha sido bastante interesante, me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios, qué les parecieron estos dos neohéroes. Sin duda alguna me muero de ganas por ver el diseño que Murata le dará a Webinasa, será una de las mejores waifus del manga. Pero bueno, ahora sí terminamos el video, y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Roberto Carlos, Caboyat24, Aaron Pereira, The Loco Steve, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Lalo MFGM, Alex Gamer, Irving Sánchez, Alex Pilo, John Charlie, Alcojo Gamer, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. ¡Suscríbete al canal!